Hola y bienvenidos fans de ReveGames, estamos aquí en ActionBirds, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Un momento, espera, el sonido está muy alto para mi, vale ya está, ya lo oigo bien En el anterior episodio conseguimos la bata de laboratorio Ah, no me ha dado, ah, ese sí, la bata de laboratorio que nos permite atravesar superficies cuando son de un bloque Lo cual me lleva a pensar que hubo una cosa que no había visto Y es que arriba, luego lo revisé en el vídeo, cuando estaba viéndolo digo, es verdad, arriba hay una zona donde no pensaba que no se podía continuar Sí que hay una zona donde se puede avanzar Porque hay para atravesar un bloque, exacto, entonces podemos atravesar ese bloque En la zona esta de arriba, que era como un... Haciendo esto, atravesamos un bloque Pidamos también el salto extra, matamos un par de bosses, todo va bien ahora Más con este arma, muelo un montón También muelo un montón este arma Ese no Era aquí arriba, donde estaba el bicho de... El bicho de roca que echaba humo, que no podíamos matarlo Pues pasando al otro lado Vale, esto era así Esto era así, vale Este, que no podíamos ni matarlo ni buguearlo Pues aquí hay un... No lo había visto Porque se te tiene que meter en la cabeza ahora, que no Que un pasillo de... O sea, una pared de uno no es un impedimento Es que no se le puede dañar Tampoco se le puede buguear Es que no puedo hacerle nada No sé, tenía que llevarme un golpe Es que no se buguea, eh Ah ¿Cómo llego hasta ahí arriba? O sea, el problema de ellos es que no los puedo matar de ninguna manera A lo mejor no con esta A lo mejor hay algún... Algún arma que sí que funcione Puede ser que esta o... No sé All in, es que... Estos molestan tremendo, eh Pues son raros de... 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 De ubicar ¿A dónde te va a disparar? Vale Si podemos ir quitándonos de encima Fácil Como son tres tiros cada uno Perfecto Vamos para allá Ah, por ahí no Por aquí Vale, a ver Tengo bastante vida Así que podemos tanquear si hiciese falta A lo mejor el taladro Sí Fíjate, el taladro funciona Bueno Bueno, saberlo Porque lo podemos taladrar A través de... No No hay un punto en el cual pueda... Nada Vamos a ir, tío Uf Ah, no Podría haber huido, tío Qué mierda Vale, vale, vale Si lo podemos matar Podemos intentar hacer lo mejor Me cuesta esta parte Me cuestan esos Porque es que me hacen tanto daño Que poco a poco al final me desgastan un montón Y el humo como no lo puedo saltar Jolín El primer golpe me lo pongo, tío Siempre A ver Así un poco entre los que nos saltamos Y los que me dan vida Vamos a avanzar un poco Vale, perfecto Aquí cuidado Que está este Vale, toda la vida Así lo hacemos bien, va Vamos a saltar por encima En realidad Si, hay bastante espacio Lo primero son estos Vale Uf Quitan un huevo, tío Como esto no gasta ni munición ni nada Vale Vale Pero esto me suena Salto de fe, ¿no? De momento no lo voy a hacer Pero me caigo para abajo Y no hay nada abajo Vale Vale, tenemos por ahí Y de momento no hemos visto más sitios Porque todos estos requerían otra cosa O hacerse pequeñito O algo así Te pregunto Que salas más grandes estas, ¿no? Vale Vale, nada por ahí Oh, oh En piedras Queda un quijón, ¿no? Vale Hemos venido por ahí Uh Vale Vale Hay por ahí Vamos a ver arriba A lo mejor me matan las piedras Uh Estos bichos No me molan, ¿eh? ¿Qué han de ahí? ¿Qué han de ahí? ¿Qué he visto? Perfecto Opa Vale Podemos seguir subiendo Pero hay que subir con mucho cuidado Perfecto Algo de vida Ahí creo que no llego Cuidado con esto Uh Vale Gua El mismo salto Perfecto Eh Vale Es como Como eso se van Vamos a usar Taladro No hay Es que me falta como Como algo para saltar Me faltaría ¿Puedo? Sí Uh Para ahí no llego A ver Uh No El salto es demasiado Vertical Uh Hacerme pequeño Drone remoto Dispara para lanzar un drone remoto Que puede retornar en cualquier momento Para volver a 3 Usar Regresar Uh Ah Mira El drone se mete en sitios pequeños Dispara Fíjate Tiene muy poca vida Pero no La vida es lo amarillo Vale Vale Uh Vale Se mueve Le quita vida A A este hombre Míra se le carga O sea Ahora podemos ir A todos los sitios Donde había Zonas Zonas pequeñitas Eh Vale Ahí No le quita No le quita vida O si que le quita vida A 3 Cuando lo he usado No lo sé No lo he contado Jolín Vale Ahí Lo he desactivado aquí ¿No? Vale Lo debe quitar Vale Esto abre aquí Uh Vale Podemos subir Aparte de los mil sitios Que ahora podemos ir De atrás Ahora podemos subir Porque ahí había Como un A ver Puedo hacer así Sí pero no Puedo hacer así No A ver Si lo intento así Así sí Así debería No vale Vale Lo tengo que saltar Salto y luego echo el drone No Oh Por allá Qué mono el drone Uh Pero si no llego a A ningún sitio Vale Vamos a ver A ver A ver aquí arriba Mira Ahí hay un Esto igual ¿No? Podemos Intentar hacerlo así Pero me parece como una cosa muy Muy guarra ¿No? No sé No confío mucho En ese En este proceder Tiene que haber otro Tiene que haber otro ¿No? No No parece que sea ahí Entonces esta sala Supongo que hay que simplemente retroceder Y volver a Atrás Bueno Bueno Podemos ir por aquí Que ahora hemos ido Ah Fíjate Un guardado Maravilloso Ahora puedo Mira Ahora puedo siempre Ver la parte alta Vale Vamos a ir por un montón de sitios de ahí Vamos a ir por allí Sitios donde el drone Era necesario Todo sitio donde hubiese Hiciese falta un agujero pequeñito Ahora podemos entrar Ahí por ejemplo Tiki 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 Como de lejos se puede ir el drone Oh oh Vale Esto está peligroso Uhhh Bueno no me quitan mucho Este láser rompe piedras O sea que ¿Un arma? Pues un arma Hipoatomizadora Cada proyectil Lanza proyectiles adicionales A una frecuencia What the fuck A ver No ¿Era? Esta Ah Bueno Un poco chustarrano No sé Ah Tendrías que ir Ah Vale Eh Vale Vale se me ocurre Aquí hay una zona Que no podemos saltar Ah no no Esto está cerrado Ahora Ahora es Backtracking Hasta que encontremos Alguna zona Donde se utilizase esto Me quiere sonar Que en el mundo este Bueno mundo En este había O sea había un pasillo largo Y luego había una zona En la que no podía Bueno largo Yo no sé Pero con el drone Si que puedo llegar ¿Ves? Con el drone Si que puedo Ah no Porque eso es una pared Ah pues no Si que atraviesa Oh Bueno What the fuck Creo que esto es para venir Por el otro lado Ah no llega No es que no llega Me hace Ah me Me inyecta una cosa Que me va quitando Vida procedural Oh pero bueno Que susto Bueno pues ahora Les habré regenerado A todos Pues intentaré ir corriendo Ah pero Los parásitos Están dentro de este bicho Si no lo mato No me atacan Ah pues si No es tan complicado Jolín Ah Vale puedo hacerlo Puedo hacerlo No sé si es por ahí O sea no creo que sea por aquí El mini drone Esta parece una de las señoras Mágicas Del destino Pero que parece que esto Se tenga que hacer en dirección contraria No sé yo O sea parece que hasta que Hasta que El chico no llegue a A la mujer No va a decir nada El drone se cura también Uh ves No llego Pues nada No es por aquí No de momento A lo mejor esto A lo mejor esto es para hacer eso Backtracking Luego A lo mejor podemos ir por el otro lado Desde el otro lado Vale vamos a intentar ir a sitios Que ya hayamos visto Que ahora pueden tener nueva solución Mira este si ves Ajá Perfecto Perfecto Nada por aquí Es que algunos sitios de estos son tan sospechosos Dan poca vida estos Pues esto es un problema Este no me meto No Eh Uah Uah Vale Uah Te lo hemos dado ¿no? Podemos irnos Le hemos dado Si Ahí te quedas Oh Modificador de detección 2 Mejora el poder Modificador de detección Ahora podemos desbuguear más cosas Ahora podemos desbuguear las de 2 Las que tengan 2 Y estos buguearlos mucho antes Claro el tiempo de acción es muy corto Vale Arriba hay bugs Podemos ir arriba Bastante seguro Eh En alguno de estos lados hay bugs Probablemente Hay que buscar un megabug Sé que arriba hay Entonces vamos a ir arriba Entrando si hace falta en algún lado Eh Ah no me acordaba de esto Que puedes ir por el lado Ojalá haberlo sabido Todas estas veces Que he estado subiendo y bajando ¿Sabes? Ja 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 Ahora sois mis aliados Eh Aquí había bug Puede ser que aquí hubiese bug Bug o zona pequeñita No lo sé Me suena una de las dos Que vean ¿Ves esto? Perfecto Se nos abren muchas puertas ya A lo mejor esto es secundario Oh Mira ves Un momento de salud Ahí está Uh pero arriba te cabe algo más Parece que arriba también Pero no No llego O sea Me parece que se puede hacer Backtracking por ahí Mataos entre vosotros Si Estos desaparecen Vale Hay nada Y arriba La zona esta de arriba Hemos dicho que no Que nada Esta zona de aquí Ah mira Ahora si que puedo Ja 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 Otra zona Esto es Esto es Edin Ah vale Esto es zona nueva Completamente Que bonita Joder Quitan mucho Ah vale Este será A lo mejor El tercer grado Del libera bugs Porque con Este grado No nos da Vale Pues nada Ni aquí Ni aquí Podemos Nos queda Nos queda Volver Nos queda Volver Abajo del todo Vamos a ir por aquí Que es más fácil No nos molestan Ah pero por aquí no puedo Bueno por aquí Eh Me voy a morir Podría haberme suicidado Si se ha aparecido aquí Ya está Pero bueno Todo va guay A ver Buscamos O zonas pequeñitas O zonas con bug Bug grande Por aquí abajo Parece que no nos lleva nada Salvo a otra salvación Allá abajo Estaba la La mujer esta Pero no me acuerdo Si había Algo que yo pueda utilizar Vamos a verlo Pego el salto aquí Así nos quitamos la parte de arriba Hop Así nos quitamos la parte de arriba Eh Voy a guardar aquí Perfecto Y si Vamos a Vamos a bajar Tenemos por ahí arriba Tenemos un montón de sitios aquí Vamos a ir abajo Vale Aquí no habíamos encontrado Forma de De extender Parece que se pueda extender Pero no Es que me sonaba Vale 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 Ahí arriba hay algo Llego ahora Si si que llego Vamos a meter el El dron De hecho Ella no había dicho Que necesitábamos al dron A lo mejor la energía suya Está como aquí atrás Y simplemente Desactivar lo que sea O no Vaya Pues a lo mejor no Oh Es un texto Como no están traducidos Ah Traducido al sudrano He hecho todo lo posible Para realizar una traducción rudimentaria Entre el sudrano Y el inglés Es decir La estructura sudrana moderna No el lenguaje de la programación El comando es Reveal sudrano Lo he intentado con éxito En la mayoría de las comunidades Modernas de sudrano También algunos textos antiguos Sudrano Muchas gracias a Valiente Evita Pues a vida Ahí por su Esta es la historia Uy no Que he hecho Vaya Me equivoco Que ya mira esto Fíjate Ahora las podemos leer Pues no O sea Te da una clave Pero no 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 lo sé traducir Las claves de traducción Son una cosa Que a mí siempre me parece Una cosa súper complicada En plan No, no Este texto entero Lo puedes traducir Si tienes esta frase Y la frase es una No sé Ah mira Va a estar aquí la traducción Código de acceso Maripula de realidad Con cuerdas modificadas Usar menú Wait What What Que menú Que dices Contraseña RB Hay contraseñas A ver D12 ABC No 012 ABC Maripula de realidad Con menú Con cuerdas Codificadas Usar menú No entiendo 012 ABC Lo pongo en una de las contraseñas No es que no No son suficientemente No lo pillo Que es esto Código de acceso Donde me han pedido Un código de acceso Creo que no me han pedido O sea Que yo sepa No me han pedido Un código de acceso En ningún momento No lo sé Pues vamos a seguir Por aquí No sé A lo mejor más adelante Le hace falta No lo sé Que yo sepa No me han pedido Un código de acceso Pero es que Como puede usar menú Pero el menú es esto Esto no hace nada Te abre Pero no Vale Vale Recto 100% recto Y a ver Que hay Que hay aquí Hace mucho Que no subo El daño De las armas Como tal Uy no Mira Ahí Cuidado con esos Este es distinto Oh Eh En serio Ostras No me lo podía quitar No era como los Como los bichitos rojos Que le toque pegar Un tiro desde lejos Hombre no creo que sea Tan Bruto como Muerte 100% ¿No? Por aquí no era Como hay que pasar Hay que pasar por aquí Es un coñazo Sobre todo por estos A ver A ver Si no me Si no me devora Ese virus Te hacía un virus Vamos a guardar aquí Fíjate lo que te digo Menos camino De hecho Podemos ir por ahí Y ver si hay algo aquí arriba Que no hayamos visto Antes de ir por ahí Creo que el juego Si que quiere que vayamos Hacia atrás ahora Mira Simplemente llego aquí Cuídate Creo que el juego Quiere que vayamos atrás Para llegar al otro lado Desde Desde el sitio este ¿Ves? Entra la zona Ya estaba nervioso Había que matar Pues Apareció otro Nada de nada Uh Acelerado de buffido Pro con una mutación Con el máximo de salud Ah Pero cuando tenga el máximo Bueno A ver No lo voy a tener Ya te lo digo yo No voy a tener nunca El máximo de salud Que feo ¿no? No sé O sea Guay Pero No en el No en el early game Vale Pues nada Tenemos que seguir yendo por ahí Mejor así Oh Ah Vale Con el máximo O sea Cuando tengo la salud al máximo Mira me aparece otra colita Que dispara Que guay Es lo típico de la Espada maestra ¿no? Que la espada maestra Me parece un poco una tontería Pero oye La espada maestra Con el máximo de salud Dispara como rayos Ay Oh Jolín Hasta abajo Oh Hasta abajo De nuevo me ha vuelto a pasar Que me caía Y en vez de ir hacia un lado Para intentar Salvarme Te quedas quieto Ah ¿Ves? Otra vez He hecho el mismo Vale A ver ahora Vale ¿Puedo? Vale Al menos Eh Ah Que ha vuelto a mi Si muere mi dron Va a él Entonces mi dron No vale para nada Quedan mucho miedo Estos tío Quitan un huevo Vale Mejor así Ala Fuera Vale Vale Pisi pisi Ah No Aquí Nunca hay nada No es que salen de la nada No salen de una zona Que tú digas Que tú puedas identificar Ahí está Fuera Probablemente hay otra araña Eh Otra Picha de estas Ah Es una mejora de salud Jolín Nueva potencia Pues arriba Hay que seguir subiendo Todos estos son secundarios ¿No? Para La típica de que Cuando tienes ya una cosa Y vuelves para atrás Secundario Pero eso me da miedo Pero eso me da miedo Pero eso me da miedo Porque significa que todo puede ser secundario en esta zona Eh Uh Me van a matar No pienso Que me maten ya hasta Mira como te consumen Que velocidad De destrozo A ver Es izquierda ¿No? No es derecha Derecha y arriba Del todo Ay no Es que dispara Discaro una pelotilla muy pequeña No vale para nada En realidad Para broma ¿Qué les hace esto? Que no dispara Ah Eso dispara en una pelota No me hace la pena Quita Hombre Eh Ah Vale Pero esto es para Subir rápido ¿Qué es el sitio Si no lo pillas Pues se te olvidan Claro A mi se me olvidan Vale Eso por ahí Eso por ahí Me suena que este camino De esta forma No podíamos hacerlo Tengo que hacerlo al revés Ajajá Ahí que vamos Oh Uh Esta es zona de dron Y al dron No le gusta Pegarse con nadie El dron es pacífico El amor Oh Pero bueno Uno de estos Oh Pues ahora lo va a tener Otro Ah pues no No se te transporta Tan lejos A lo mejor Espera que es que tengo La mitad de la vida Ni eso Un tercio Hay que esperar Unos segunditos Ahora Para allá Para allá no Para el otro lado No me pegues Ah pero ahora Va a volver a estar El virus ¿Verdad? Yo lo llamo virus Porque es lo que parece Si Es que Ah Donde En la posición En la que me quedo No lo puedo Jolín En la posición En la que me quedo No puedo Dar ¿Sabes? Se te engancha A un lugar raro ¿Ya? Vale Jampaa Mira ya no está Ah no Sí que está A ver si puedo Oh Mira Lo he esquivado Hay que esquivar A los virus Perfecto 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos aquí Ah Que mala fe Uh Eso Caeos Por debajo De mi Eso es lava Eso es lava Si se cae Al dron Se muere Quiero creer que sí Voy a creer que sí Corei no llega A jugar a rol Eh Hay que tirarse Uuuh Pa Había camino Ahí Son más rápidos Son más rápidos Son más rápidos Uf No 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 puede ser Ostras Ostras Borang Rayos de energía Que se bifurcan Ah Pero no hemos entrado En la sala Uuuh Que guapo Van a hacer muy poco daño Me estoy imaginando Pero Nos hemos dejado Ahí una zona Tío Ahí nos hemos dejado Algo que probablemente Sea valioso Por no saberlo Claro O sea No lo puedes saber Tienes que Tienes que fallar Al menos una vez Vamos Eso creo yo Vale Vamos a ir Aquí a la izquierda Este puede estar bien Sobre todo porque Es que eso es como Muy disperso Que me gustan a mí Las armas dispersas Pero Vale, vale Simplemente es El problema era el salto ¿No? Sí Vale, aquí podemos tirar el dron Se usa un huevo el dron ¿Eh? Al final Vale Si se te cae Se te ha caído Uuuh Arriba y Arriba y otra zona El dron puede ir a otra zona Ah Pero no 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 es aquí entonces Coño Es que entonces Habrá que ir Habrá que ir A la zona verde Desde aquí ¿Verdad? O sea Habrá que seguir yendo Así que sigue haciendo Backtracking Habrá que bajar Del todo Uf Pues que coñazo ¿No? Esa es la mutación Bueno Me veo que si los Dispersas mucho No hacen nada No me gusta Se dispersan mucho Cuando no te apetezca apuntar Vale Pero Pero en una situación Normal Vale Nada pues A seguir A seguir Hacia atrás Es que es lo único Se me ocurre Ahí no había nada Ahí no había nada No se puede volver Hacia atrás Desde ahí arriba Tampoco Desde ahí arriba Sí Llega una forma De volver No te pueden atrapar Ah no Pues no No se vuelve Ostras No puedo volver Físicamente No hay manera De volver Decía que eso Es una salida Pero no Puedo volver con el dron Pero Pero yo no No Yo no llego Por un pixel O sea que tiene que estar Medido Para que no puedas Es que entonces No Entonces no me hace la pena Que vuelva Pero hay zonas Se tiene que poder Volver De alguna manera Porque hay zonas Que no La siguiente zona Es esta Pero no Puedo No puedo seguir Y en esta Igual Necesito como Super bugs Pero aquí Aquí no había Aquí no había O sea Sí Aquí sí Hay zonas Que puedo ir ahora Pero es que no puedo volver Es la chusta Que no puedo volver Físicamente Este salto No se puede hacer No 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 llegas No es cuestión De pixel perfect Es que no No llegas Te quedas Te quedas a un pixel Un cubo más Y podría haber llegado ¿Ves? Incluso saltando al borde Casi cayéndote No llegas Supongo que Está muy medido Para que no Para que no llegues Vaya Salto Salto ya en el aire Pero no Entonces no tiene que estar Pensado para que Claro No tiene que estar Pensado para que puedas Pues no Hay que Hay que volver Hay que volver Porque todo esto Está hecho Pues no Hay que volver Hasta Hasta allá Hasta allá Donde me gusta Este láser Creo yo Suerte que me he acordado De esto Si La forma más fácil Es esta Es malísimo Respecto a A otras Casi 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 la mitad De tiempo Está bien Si en un boss No te apetece Apuntar Supongo Porque si vuelvo Con el dron A uno de los huevos Renace Espera No creo En verdad No El dron No Diga A lo mejor Si vuelves Con el dron A uno de los huevos Reapareces ahí Entonces puedes Volver Utilizando el dron Que si Es difícil Volver hasta allí Solo con el dron Pero Pero posible Ah Joder Ahí Es mi nariz Uh Vale Ahí es que No había Nada Pues estamos Muy Perdiditos Otra vez Luego será Una tontería Seguro Por ahí Hemos visto Que no podíamos Es que Es que no sé Aquí no Y aquí tampoco Pues intento Podemos volver a intentar Ir por los dos Pero vaya Que no Que no creo Con todas las herramientas Que tengo Algo debería poder hacer Para empezar Voy a guardar Una maldita vez Porque si no Me puede volver a ocurrir Lo peor Y es un coñazo Y es más coñazo Subir luego Que bajar ahora Me ha quedado Otra vez Me vuelve a pasar Lo de no vocalizar Y vuelve a ser Un problemita Contra el que tenemos Que luchar Que voy luchando Poco a poco Lo último que hemos cogido Es la máquina Megabug Lo único Lo último Obligatorio El dron Y la máquina De De bugear cosas De bugear mucho Las cosas Por aquí Por ahí Por la derecha No hemos visto nada Por arriba No hay Mira por arriba Ah por arriba Hay un camino Ah No había visto esa puerta Va a ser por ahí Porque ahí había Una de bu ¿Verdad? Me quiere sonar Fíjate que ahora Me quiere sonar Que arriba Un bug grande Este bug No nos llevaba A ningún sitio Vamos a ver este ¿Ves? Ahí hay una puerta No la había visto ¿Tú crees que este No te vea? Esto es No había visto esto A lo mejor El boss está justo Aquí al lado Oh Estos toman mucho asco Espérate Vale He cometido un tremendo error Cayéndome aquí All in All in ¿En serio? What? All in Que asco Vamos a intentarlo Con el Con el Es que además Al explotar Tiene daño de contacto O sea de área Pero bueno También tengo un área Muy grande Si quiero Si toco el agua Un poquito Me muero Ah vaya ¿Ves? Me he llevado El área Me lleva el daño De área De la explosión Jolín Si te sabes El juego Tienes que ir De rápido Porque yo He dado mil vueltas Me he ido a mil sitios Incorrectos Todos Llevamos 55 minutos O sea No he hecho nada Porque me he ido A mil sitios Que no he tocado Jolín Vale ya Hombre Si esto pesados Ay si puedo subir Por la derecha Es que este Es un imbécil Me quito El 90% De este sitio Esta canción Da un mal rollo Con la señora Está cantando Parece Yoko Ono En sus días malos Yoko Ono Sigue viva No verdad No lo sé No lo sé O si No lo sé Quizá nadie Se haya atrevido A matarla En serio Que haga daño Que haga daño De área Eso No No Este es Esta selección Rápida Este usa Mira eso Es que no puedo Casi mejor Imagino que esto Se refería al juego Cuando aumenta el tamaño De los proyectiles Si procede Con este Lo dudo Que sea posible Si quiere ¿Ves? Es como explota Ahí Oh Es que de verdad What? No llego Oh No puedo ¿Qué dices? No puedo Al agua no Al agua esta No puedo Ah pues sí Paso de mi Das mucho asco Holy No lo faltaba Pues tiene mucho rango Esto también Ajá Oh Fíjate Lo he visto Esto será súper secundario ¿No? Si es uno de estos De vida Esto es muy bien De salud Vale Eso está guay Fíjate Este arma básicamente Es apuntar Para quien No hace falta No hace falta No hace falta Apuntar al enemigo Cuando Toda la pantalla Daña a tu enemigo Mira fíjate Dos guardados juntos Pero no Están juntos Pero no Entonces el boss Va a estar aquí al lado Seguro Muy seguramente ¿Ves? Vamos a verle Lo matamos Y lo dejamos Sorpresa Otro gigante Un monstruo armado ¿Quién es? ¿Eres demonio? No Solo una persona normal La verdad es que Ni siquiera quiero estar aquí Lleva armas Pero parece Dubitativo Solo llevo esta pistola Para defenderme Si no me molestas No la usaré No se puede confiar En uno mismo No se puede confiar En acetos Pero para estar a salvo Deben morir Opa ¿Hay algún sitio Que le pueda dar? Vaya Veo que no Oh Con este ¿Por qué? Vale No puedo Ni subirme encima Ni nada ¿Cómo lo mato entonces? O sea No tiene un punto débil Que yo haya visto Si eso es que Es que me voy a tener que ir A ver Espera Depende de lo que me digan Vale No creo que sea obligatorio Usar este arma No No te pueden obligar A usar un arma Pero no sé No tiene punto débil ¿No? Parece como la parte verde Vale Vale Esa es la parte Esa de ahí O sea De la boca Está súper jodido Si no la abré La abré Muy La abré Tocísimo Madre de Dios Pues me tengo que ir Que tengo Que tengo rol ahora Pero Pero No sé Lo mataremos Supongo Supongo Es la estrategia Simplemente esquivar Un montonazo de ataques Y solo darle cuando toca Ahora pues No me voy a dejar aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiósito